Y cerquita de mí, llovía una cuna ¡Música! ¡Maestro! ¡Un, dos, tres! Y a mí la chona, y a Blas, y la chona Contaré la estona de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empiezan a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita Mejor que la chona, para la quebradita Y la chona se mueve, a mi boca le toque Y a bailar de todo, nunca queda en su trote Ritmo y sabor, bailando con un sueño Y la chona se mueve y la gente le grita Mejor que la chona, para la quebradita Y la chona se mueve, a mi boca le toque Y a bailar de todo, nunca queda en su trote ¡Qué bárbaro!